Hola, soy Lorenzo de atareao.es y hoy vengo de nuevo con una herramienta para la terminal Un gestor de archivos, un gestor de archivos, un TUI, un Terminal User Interface para la terminal Vaya, un gestor de archivos de esos que gustan y que tiene una serie de características superinteresantes La primera y principal es que está implementada en RAST, con lo cual ya tenemos un punto de partida bastante interesante Porque ya sabemos todas las ventajas que nos ofrece RAST Pero no solamente es esto, no solamente es las ventajas que nos ofrece RAST Es que se trata de una herramienta que de por sí es intuitiva Y esto ya aporta muchísimo Y aporta muchísimo porque en muchas ocasiones lo que me encuentro es justo una herramienta Que está pensada para trabajar directamente con los atajos de teclado de BIM Pero que luego se vuelve un tanto farragosa de manejar Aquí en este caso no En este caso, a pesar de que es una herramienta super configurable Una herramienta que te permite hacer prácticamente cualquier cosa La gran ventaja que tiene es que además de utilizar los atajos de teclado de BIM Lo hace de una manera completamente intuitiva Es decir, que cuando tú piensas que vas a copiar, realmente se copia Y cuando tú piensas que realmente estás moviendo archivos, realmente se mueven Pero sin hacer grandes alardes de nada, simplemente eso Como te digo, se trata de una herramienta que está implementada en RAST Con lo cual soporta sincronía completa Tiene la posibilidad de realizar operaciones de forma asíncrona También permite ver las imágenes directamente en la terminal Con lo cual es fundamental Y luego también tiene otras características como pueden ser el resaltado de sintaxis O la codificación de imágenes La instalación es relativamente sencilla Lo que pasa es que tiene una serie de prerequisitos Yo te voy a mostrar cómo se instala en Ubuntu Y con lo cual la puedes instalar en cualquier derivado de Ubuntu O derivado de Debian Pero de la misma manera lo puedes instalar en cualquier otra distribución Yo de hecho la tengo instalada directamente en Arch Desde los repositorios AUR Que son una auténtica maravilla Sea como fuere Prerequisitos Bueno, que puedas utilizar fuentes del tipo NERD Que tengas un miniaturizador para las imágenes de los vídeos Que tengas acceso a un ART Que es una herramienta que te permite comprimir y descomprimir JQ para trabajar con archivos JSON Poplar para mostrar la previsualización de archivos PDF FD que es otra aplicación implementada en RAST Que es lo que te permite hacer búsquedas de archivos por nombre Es el que viene a sustituir a FIND Super potente RipGrep Que es el que viene a sustituir a GREP Pero bueno, RipGrep es una auténtica barbaridad Ya haré un vídeo mostrando cómo funciona RipGrep Dentro de NeoBeam Y es para flipar Otra opción es FZF Que es para realizar búsquedas con lógica difusa Y el último que nos queda es Zoxide Zoxide es otra herramienta implementada en RAST Que lo que te permite es saltar entre directorios Que es también súper rápida Todo esto lo puedes instalar facilísimamente en Arch Solamente con esta línea Y vamos a ver si lo puedo instalar también Todo esto en Ubuntu Así que voy a abrirme un terminal Aquí mismo Lo que pasa es que me lo voy a poner en otro lado Ya lo tenemos aquí Perfecto Y ahora me voy a ir a Sandboxes Y me voy a abrir un Contenedor Docker con Ubuntu Para que veas cómo se instala todo desde cero Para esto simplemente lo que tengo que hacer es Just run Que ya lo tengo aquí preparado Vale, esto ya es Ubuntu Ahora si hago un sudo apt Bueno, no voy a instalar nada Porque no es el objetivo Pero vamos a empezar por Instalar todos los prerequisitos Entonces Voy a intentar instalar todo esto Tengo que actualizar primero los paquetes Pero vamos, esto es muy rápido Y ahora simplemente Repito la operación Vale, hay tres que no me ha conseguido instalarlos Que son Un archiver Popler Y fd Un archiver Un archiver Ah Ahora Ahora Espérate porque Voy a hacerlo otra vez Sudo apt install Eran Este sí que me deja Un archiver no Jq Jq También Y el resto Creo que sí No, fd tampoco Vale, ahora sí Bueno, vamos a instalar todo esto Tardará un poquitín Pero tampoco pasa nada Lo cierto es que también podía tener un sandbox Para Aur Bueno, mejor dicho Para Arch Linux Pero todavía no me lo he preparado Ya lo prepararé más adelante Con esto yo creo que tenemos para hacer bastantes cosas Así que Y de todas maneras Te voy a mostrar cómo se instala Y luego vamos a correrlo en mi equipo Para que veas que en mi equipo ya lo tengo configurado Y bueno, pues allí ya tengo imágenes Y tengo cosas Con lo cual pues Vamos a poder hacer alguna cosita más No le queda nada a esto Queda un 99 Ya está desempaquetando Esto ya está prácticamente Vamos allá Ya lo tenemos Y ahora nos queda instalar Jatsi Para instalarlo con cargo Cargo Install Jatsi Así directamente Ahora va a tardar Otro poquito más Porque con cargo tarda siempre Pero bueno En un momento lo vamos a tener funcionando Te voy comentando un poco Vamos allá Esto es lo que hemos visto anteriormente Jatsi Features Docs Vamos allá Instalación Bueno, yo la he instalado directamente Sabes Ni locket Ni nada Vale Hay que hacerlo bien hecho Es lo que tiene También lo puedes construir directamente Desde código Pero bueno Yo creo que no vale la pena Aquí tienes una serie de temas Para que puedas personalizar Tiene el tema capuchín El tema moco En fin Todas las variantes de capuchín Yo en principio Actualmente estoy utilizando moca Digo perdón Ayu Entonces tendría que buscar Cómo utilizar Ayu Directamente En Con Jatsi Pero bueno Por ahora No me quiero calentar mucho la cabeza Por ahora lo voy a dejar tal y como está Estos son los temas Luego tienes La forma de navegación Como ves Puedes utilizar Tanto las teclas de cursor Como las flechas de cursor Como HJKL Que son Los atajos de teclado propios De Beam y NeoBeam Y aparte de esto Bueno También tienes las otras opciones Como para moverte 5 líneas arriba 5 líneas abajo Moverte arriba del todo Utilizando GG Abajo del todo G mayúscula Para seleccionar Puedes utilizar El espacio V V mayúscula Para pasar al modo Visual Luego tienes Control A Para seleccionar Todos los archivos Control R Para invertir la selección Y es para escapar Y aquí una serie de operaciones Por ejemplo abrir un archivo Copiar Cortar Pegar Todo este tipo de cosas Que si vienes ya de Beam Y de NeoBeam Ya las conoces Porque Y se utiliza para esto Vale Ya lo tenemos instalado Ahora voy a inicializarlo Que es con YASI Con esto ya lo tengo inicializado ¿Cómo me muevo? Ahora yo estoy en el directorio En mi directorio personal Si utilizo la tecla H Es decir La tecla que va Hacia la izquierda Lo que me voy es A subir en directorios ¿Ves? Si ahora estoy En Si vuelvo a darle otra vez A la izquierda Ahora estoy O sea Siempre se trabaja Con la columna central La columna de la izquierda Lo único que te muestra Es Las que tienes por arriba ¿No? Si ahora Me muevo Hacia la columna de la derecha Fíjate Que yo ahora estoy En la columna central En la columna De la izquierda Se muestran Todos los directorios Que están Superiores al mío Y en la columna De la derecha Se muestran Todo lo que hay En los directorios Que estoy recorriendo ¿Vale? Como ves Aquí pues poco Podemos ver Porque no hay gran cosa Pero me voy a salir de aquí Después de haberte Mostrado como se instala Me salgo de aquí ¿Vale? Ya me he salido Y me salgo del navegador Y ahora voy a abrir Aquí Yatsi Yo aquí tengo Un atajo de teclado Bueno un alias Para que inicie ya Yatsi con ya Y ahora ya lo tengo Me voy a mover Hacia la izquierda Y cuando esté En el directorio de home Me voy a ir Hacia descargas Hace imágenes Y aquí puedes ver Algunas de las imágenes Que tengo Bueno en descargas Aquí no hay nada En imágenes Por ejemplo Ahora puedo Fíjate bien Que en la parte de la derecha Van apareciendo Las previsualizaciones De las imágenes De la misma manera Yo también tengo configurado En la parte En vídeos Por ejemplo Aquí me muestra La captura de pantalla Del vídeo Que estoy mostrando Por ejemplo Ahora Estoy aquí Si no yo no sé Cómo lo hago Que siempre salgo Con unas caras Que es para morirse Fíjate que cuando Me sitúo Sobre un archivo De texto Si ese archivo De texto Por ejemplo Es del tipo BAS Pues me muestra El resaltado De sintaxis De BAS Lo mismo Podríamos hacer Vamos a hacer Por ejemplo Con RAST Voy a entrar al sur ¿Ves? En modes Aquí me está mostrando El resaltado De sintaxis De RAST Y lo mismo Podríamos hacer Por ejemplo Con Python A ver si lo encuentro Por aquí Python Vamos a buscar Chiquito Bueno Por ejemplo En asistentes En sortea bot ¿Ves? Aquí de nuevo Me está mostrando El resaltado De sintaxis En este caso De Python Más cosas interesantes Bueno Si nos vamos A sandboxes A sandbox Que es donde Yo hago mis pruebecillas Por ejemplo Aquí tengo Kaka Fundamental Y ahora yo Simplemente Marcando Con la barra espaciadora Si te fijas Me ha seleccionado Esos tres Y yo ahora pulso D mayúscula Lo que hace Es borrarlos Permanentemente Ya está Es así De sencillo Y de la misma manera En lugar de borrarlos Directamente Podemos Mandarlos A la papelera Es decir Que tienes una serie De opciones Y posibilidades Brutales Este Gestor de archivos Es muy similar A Ranger Pero a mí Me da la impresión O yo tengo A lo mejor Esa sensación De que es Mucho más fluido Más configurable Y permite Muchas más opciones Te voy a llevar Para que veas Mis archivos De configuración Mis config files Pulsando Pulsando el punto Te muestra Todo lo que está Oculto Y ahora Vamos a mis config files Y en mis config files Los vamos a ir A Yatsi Y aquí veis Mi configuración Esta es la configuración De Yatsi Estos son Los atajos De teclado Que tengo Y este es el tema Que yo tengo Configurado Por defecto Fíjate que Aquí hay cosas Muy interesantes Voy a ver Si puedo cambiar Esto Y aquí es Para ordenar A ver si encuentro Lo de shorting Con el punto Fíjate Voy a volverlo A cambiar esto Como estaba Y vamos a poner Imágenes Que habían bastantes Imágenes Vale Aquí fíjate Que no sabemos Exactamente Cómo están ordenados Si yo ahora pongo Coma A Ahora me los ordena De forma alfabética Fíjate Primero los números Luego Si pongo Coma A mayúscula Lo mismo Pero al revés Coma Fíjate que abajo Me está mostrando Todas las opciones Que tengo Si lo pongo Por M Me lo ordena Por la fecha De modificación Si te das cuenta Este es el último Archivo Que he creado A ver No Shortback Modificate Pero Vale Ahora sí Esto es en orden Descendente Si no te lo muestra En orden Ascendente Pero Esta es otra De las opciones Que claro Aquí te va mostrando Toda la ayuda Yo ahora mismo Lo tengo un poco mal Porque realmente Esto me lo está mostrando Unos colores Que a mí no me benefician Nada Yo prefiero Los temas oscuros Pero bueno Sea como sea Como fuere Aquí lo tienes Y nada más Esto es lo que quería Mostrarte Yo creo que es una herramienta Súper interesante Para todos aquellos Que trabajan en la terminal De forma masiva Pues tienen una herramienta Pues yo creo que Fantástica Para trabajar Y nada más Nos vemos en un siguiente vídeo Hasta luego Chau